La asamblea legislativa aseguró que no existe ningún proyecto de ley para la nacionalización de vehículos indocumentados. No hay nada todavía, no todavía no hay nada. No, no hay todavía nada a la fecha, no estamos todavía definidos. Bueno, no había hablado de ninguna propuesta de este señor. Claro, vamos al día, siempre estamos en eso, de poder dialogar con todas las instituciones porque queremos solucionar los problemas. ¿Con los chuteros se podrán dialogar? Bueno, miren, no tenemos todavía nada a la fecha fijado para él. No hay proyecto de ley sobre la nacionalización de los llamados autos chutos, se aclara desde la directiva de la Cámara de Senadores. La oposición por su parte se ha declarado contraria a la demanda de ese sector. Es una opinión totalmente personal, que si en algún momento se diera que van a nacionalizar los autos, esos recursos deberían ir para los municipios a los cuales estos autos se encuentran. En el movimiento socialismo se da cuenta que el diálogo debe primar para conocer la demanda de los movilizados y frenar a quienes están publicando en redes sociales la venta de autos sin papeles. Así también se pide un mejor control fronterizo. Se está estudiando personalmente, yo soy partidario de buscar y darle una solución de fondo. Si nosotros vamos a intentar recoger estos vehículos de todo el territorio nacional, no lo vamos a poder. No vamos a tener la capacidad de segundo, no vamos a tener un problema social de grandes proporciones.